Vamos a hablar un poquito de algo que tiene que ver con los derechos humanos y que tiene que ver con los derechos humanos de verdad, me parece a mí. Estamos conectados con la doctora Gabriela Konder, que es abogada de Eva Y. Jesús, esa chica que hace poquito absolvieron en el juicio por matar a un hombre, cuando, escuchen bien, es terrible, estoy por decir y uno lo piensa y es terrible. Sí, totalmente. Cuando se defendía de una violación grupal. La famosa violación en manada. La famosa violación en manada, exactamente. Estamos conectados con la abogada de Y, que es Gabriela Konder. Gabriela, ¿cómo te va? Un placer saludarte. Raúl Lovásquez y Gabriela, te saludamos de este lado. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Vos sabés que yo he tratado de informarme como corresponde a veces antes de estas situaciones para tener data y para tener fechas y cuestiones. Yo no puedo creer lo que le pasó a Y, que gracias a Dios terminó, pero no puedo creer que el Estado haya tardado lo que tardó en dejarla libre después de lo que le estaban por hacer, ¿no? Sí, y tampoco se puede creer, porque el debate reproduce todo lo que pasó en el momento. Tampoco se puede creer que Iggy, en su indagatoria, se haya presentado con el ojo hinchado, que no podía abrirlo, con toda golpeada como estaba, que una de las policías, que son todos testigos de la fiscalía, ¿no? Pero una de las policías relató que la tuvieron que ayudar a cambiarse porque tenían las ropas rasgadas y no podía levantar los brazos. Bueno, en esa, digamos, toda la situación esta, donde estaba toda golpeada, la cara desfigurada, no podía abrir un ojo. Así fue, así le tomaron la indagatoria. Ella dijo que se defendió de una violación grupal, ¿sí? Que le decían, te vamos a hacer sentir mujer. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser que teniendo esa imagen el fiscal, no, no, ni siquiera investigó lo que, el descargo de Iggy, ¿no? Y encima solicitó 10 años de prisión, tengo entendido. Después, claro, porque acá, viste, hay un fiscal que investiga y otra fiscal de juicio. La fiscal de juicio hizo lo mismo, hizo lo mismo. Porque todo esto que te estaba contando, que salió en el juicio, más los exámenes médicos, más las declaraciones, que la vieron con toda cara ensangrentada, más las fotos donde Iggy está, está con toda su, que le sacó la hermana, donde está toda golpeada terriblemente, toda moretoñada. Con todo eso, con la ropa rasgada, con todo eso, la fiscal no habló de eso. Cuando hace el alegato, que tiene que hablar de las pruebas que se hicieron, pierde, digamos, no hace lo que tiene que hacer un fiscal, que es no perder objetividad. Tiene que ser objetiva. Y no habló de todo esto. Tomó lo que le convenía para acusar y para pedir los 10 años. Y la verdad que nosotras como defensa nos quedamos... ¿Es verdad lo que estamos escuchando y viendo? Sí. Lo mismo que hizo el fiscal, lo hizo esta fiscal también. Buen día, Gabriela. Gabriela, te saluda. Yo te escucho y me pongo a pensar que seguimos sin justicia en este país, porque se priorizan intereses o se priorizan cosas que no tienen nada que ver con la defensa real de los derechos de la mujer o los derechos de una persona violada. Y digo, bueno, algo que ver la teoría Zaffaroni tiene en todo esto y en la debacle de justicia que tenemos. Porque si tenés las pruebas en frente tuyo, tenés a una persona totalmente agredida, se supone que no se debe discutir absolutamente nada. No solo no discutir, sino que ni habló. Es como que no hubiese existido lo que pasó en el debate. Entonces, a nosotros nos llama la atención eso, porque vos decís, bueno, te produjo esto, tenemos esto, esto y esto. Aunque sea, no lo invisibilices, es esto. Es como que no hubiese existido. Todo lo que le pasó a Igui no pasó en el debate, la verdad que... Y aparte, esto, te digo cómo fue la acusación. Tomó una cosita de un testigo, tomó otra cosita de otro testigo, tomó otra cosita de otro testigo, lo que le convenía, porque cada testimonio era contradictorio. Y entonces dijo, bueno, los testimonios coinciden, y hizo una acusación que era un Frankenstein. Gabriela, ¿vos crees que de alguna manera la fiscalía, digo, desde tu perspectiva, ¿habrá querido demostrar algo distinto a partir de la elección sexual de Igui o no? Es, es, que es lesbiana, que es chonga, porque no es una lesbiana, que no, es un, ¿entendés?, que te devuelve una imagen masculina, que es negra, que es gorda, porque le dijeron esto en la policía, ¿quién te va a querer violar a vos, negra, gorda? Entonces, que es pobre sobre todo, que es pobre. Entonces, hay un montón, primero el racismo me parece que es lo peor que hay. Y la discriminación, exactamente. Pero sobre todo por cuestión de raza, por cuestión de negra, ¿entendés? Y después, el tema de ser pobre. Igui tenía miedo, porque encima Igui tenía miedo de ir presa, de perder de nuevo su libertad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era pobre, porque en el barrio, todos los pibes de los barrios tienen causas por ser pobres, nada más. Justamente te iba a preguntar eso, esta manada, yo no quiero insultar a los animales, porque los animales no hacen estas cosas, pero de estos individuos, ¿tenían antecedentes? ¿No se los investigó a ellos? No, nadie, mira, acá, todas las violencias que se viven en los barrios no se denuncian, porque el Estado tampoco aparece, ¿no? Porque es así, el Estado aparece para criminalizarlo, así que la gente no denuncia las violencias que sufren, porque tienen miedo, porque vos vas a la policía y la policía sigue, sigue, digamos, hay las policías que van a declarar, puedo decir que había policías que no, pero el policía que iba a declarar, uno declaró que, bueno, que es un territorio hostil, que, digamos, ahí es como que, ahí viven todos los delincuentes de nuestro país, ¿entendés? Bueno, pero entonces eso, cuando vos sos del barrio y te presentás a la policía, bueno, vos sabés que te van a ver como delincuente. Bueno, a mí lo que me está, lo que escucho es relatarte todo esto y a mí me salta un pensamiento y digo, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa de Género y la policía siga igual, la asistencia previa, porque tiene que haber una asistencia previa que no existe, o sea, tiene que haber una asistencia en una comisaría donde ahí llega una mujer golpeada y se la protege, sea lo que sea. Mirá, yo estoy abriendo una nota de un diario y leo, ¿no? Llega a juicio el caso de Iggy, la mujer lesbiana. No entiendo por qué poner lesbiana. Es la mujer que mató a un hombre que intentó violarla. Digo, la discriminación que hay en esta sociedad y la hipocresía, porque siento que nadie está cumpliendo su rol, porque si tenemos un Ministerio de Defensa de Género no tiene que pasar esto en una comisaría, a Iggy se la tendría que haber protegido. Si tanto marchamos para defender los derechos de la mujer, ¿cómo nadie protege a una mujer que va golpeada a una comisaría? El tema es que con toda esta imagen que decíamos de Iggy golpeada, etcétera, que declara que sufrió un ataque sexual por su condición de lesbiana, el fiscal no investigó, no se realizaron los protocolos que se tienen que realizar, tenemos leyes de eso, ¿viste? Y no se realizaron los protocolos que tenían que realizar. Ahora, que sea mujer, que sea lesbiana, que sea pobre, que sea negra, son todas discriminaciones que se van sumando. Entonces, por eso te creen menos, por ser mujer, no te creen. Pero si sos mujer lesbiana, te creen menos. Sí, sí, lo sé. Si sos mujer y sos pobre, y sos lesbiana, te creen menos, menos, menos. Claro, claro. Si son grupos que se van, claro, es así. Es tremendo, yo no sé cuándo cambiará nuestra cabeza. Realmente no sé cuándo cambiará nuestra cabeza, ojalá sea pronto. En lo personal, digo, ¿cómo te sentís vos, como mujer y como parte de la justicia, que una persona como Iggy sufra lo que sufrió hasta hoy? Bueno, yo no soy parte de la justicia, sino que soy defensora en este caso. Particular, nunca sería ni fiscal, ni juez, la verdad que no, ni se me ocurre, por suerte. Pero, ¿qué nos sucede? Bueno, me parece que era parte, nosotras como defensoras somos parte de un colectivo. Nosotros hicimos un trabajo técnico, pero atrás de este trabajo técnico que estábamos como defensora, había muchísimas solidaridades. Vino Nora Cortiñas a la audiencia de debate, a presenciar el debate. Estuvo, al principio estuvo Mirta Batra Valle, que es madre y abuela de Plaza de Mayo, fundadora, que sigue buscando a su nieta o nieto, después de, digamos, con sus 97 años, y después de 46 años. Estaban las madres de Cromañón, las contra el gatillo fácil, había un montón de gente, no solo la lucha feminista, esto quiero decir. No entiendo. Totalmente, es un ser humano, dejemos de lado los títulos, o como quieran nombrarse, es un ser humano que tiene derechos y tiene los mismos derechos que cualquier otro, y se los tiene que respetar. Son distintas luchas que se sumaron para conseguir estos derechos. Nosotros creemos que es eso, ¿no? Lo que decía recién tu compañero, que hay una conciencia social que despierta y que decimos, bueno, esto, si nosotros conseguimos esta absolución por el respeto a los derechos de que una mujer lesbiana o como sea, que se puede defender y puede conservar su vida frente a los índices de femicidio que son altísimos. Entonces, esto surge de una lucha, de una lucha y de una conciencia social que se despierta. Ojalá se despierte en la justicia y en la seguridad. Así es. Gabriela, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por este ratito, para poder entender un poco el infierno que vivió Igui. Te mandamos un beso grande. Muchas gracias. Un abrazo. Era Gabriela Konder, abogada de Eva, de Jesús, Igui, que pasó por un infierno y que gracias a Dios tal vez terminó o no, qué sé yo. Gracias. Gracias. Gracias.